Y estamos aquí elaborando tamales, los espero en las clases en The Cooking Table. Esta es la forma de ponerle la masita. La estiramos bien, le ponemos otra cucharada para que no salgan flaquitos, que salgan bastos. Y ahora tengo mi relleno de salsita con pollito en salsa verde. Y para cerrarlo simplemente ponemos a este lado, a este lado, empujamos, empujamos, meteamos, abrimos, metemos, listo. Y así tenemos nuestro canal Oaxaqueño. ¡Los espero!